En este vídeo quiero comparar el F701 del túnel de Pioneer, el último aparato así de gama alta fabricado en Japón, es una pasada de túnel, vamos, yo lo estoy comparando últimamente todo con la serie de Urushi y estoy bastante decepcionado porque claro no es tan superior ni el reproductor DSD ni el túnel, este es el F91 y ahora lo vamos a comparar, ahora mismo suena el F701, ahora voy a poner el F91 es que la señal que sale del F91 es mucho más baja y el sonido está como, como capado, si está raro, vamos, limitado ahora pongo el F701 esto ya es otra cosa, aquí tenemos el SuperNarrow también le da un sonido espectacular en vivo, vamos puedes sincronizar con la rueda y con los botones también es que la señal de la salida del F91 es muy baja digamos que estás sintetizando mejor, recibe mejor señal que el otro F91 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 El F91 F91 de CD ni en el túnel, lo único era un predio y la etapa M73 de Oresto, el Pioneer F701 vale unos 120-150, este está absolutamente nuevo, y es mucho más sofisticado que el rock and roll, del Garage al Power Pop, del Sur, o incluso recientemente el Hard Rock de los Natura Four, que lo trajeron hace muy poquito a nuestro país, The Sound Loves fue una banda de genuino Power Pop, que existió en la segunda mitad de los años 80, formada por Marianne, y por el guitarrista Garly Mather, que venía de los Lime Spiders, este Don't Talk About Us, que acabamos de escuchar, aparecía en la serie, y siempre me ha parecido una de las muchas joyitas que brillan en la corona que tiene Don Mariani como gran gusto. Bueno, pues esa canción, en particular, y los Sound Loves fueron también una de las varias canciones o bandas, pero claro, como no podía compararlo, lo he comparado con el D1000, por que viene superior, el F700 solo, yo estoy encantado por este aparato, como se lo hace. El grupo se llamaba Piggies, y esto se titula I'm not 18. Ahora son el 91, voy a poner 701, 91, 801, 801, Bueno, no sé Espero que os sirva de ayuda A la hora de comprar aparatos Y no gastarse triple y cuatriple De algo que parece bonito Y guay, pero No tiene la calidad Correspondiente al dinero